Hola, buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Durante el fin de semana que concluyó, la guerra del narcotráfico en México dejó a 232 personas sin vida, mientras que en los cuatro días de ataques de Rusia contra Ucrania ha dejado 352 muertes. De acuerdo con las cifras diarias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 72 horas en México se cometieron 232 homicidios dolosos, sin incluir en un solo hecho a las 17 personas que asesinaron mientras se llevaba a cabo un velorio en el estado de Michoacán. De esos 232 homicidios, 17 corresponden al estado de Guanajuato, que fue una de las entidades donde más asesinatos se cometieron en el país. Algunas panaderías de Guanajuato ya han subido el precio de sus productos de repostería aproximadamente un peso, mientras que otros como el bolillo ha sufrido incrementos que rondan los 50 centavos por pieza. La alza en los precios se empezó a registrar en las últimas semanas del mes de febrero, producto del incremento exponencial en las materias primas como la harina y la grasa vegetal. Así lo expuso Oscar Arias Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Pan, mejor conocida como Canaímpa en Guanajuato. La Canaímpa cuenta con 80 afiliados en la entidad, de estos 35 están ubicados en el municipio de León. Su líder señaló que fueron de 50 centavos a un peso el aumento en la pieza de pan dulce y en el bolillo se incrementó 50 centavos. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2021 colocó a Guanajuato dentro de las entidades que más presupuesto ejercieron en el área de seguridad, sin embargo ocupa el primero en fallecimientos de policías. De acuerdo con los resultados del Censo, la entidad ejerció 3 millones 517 mil pesos quedando por debajo de Baja California, Jalisco, Nuevo León y México. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o de leernos a través de zonaenfranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.